M. aquí con los de mi camino El justo, el pobre, el perseguido y el rebelde De parte alguna vino mi voz, sino de ellos Fui con ellos a elegir mi posada, el desprendido corazón El pan, el vino me fueron ofrecidos Los destellos de su ser me encendieron Ahora nada tengo más que de un mundo compartido El compartido amor y la mirada Se me fue dado este cantar por ellos Heme aquí derramado en mi camino Gracias por ver el video Gracias por ver el video